Personal de bomberos de la estación de los Andes en San Pedro Sula fueron alertados por miembros del 911 de la existencia de una serpiente de un tamaño considerable que vieron unos guardas de seguridad del lugar. Hasta ahí se movilizó un equipo especializado en este tipo de emergencias de reptiles. Como podemos ver, es una serpiente tipo boa la cual fue encontrada en el plantel de Ondutel, de la puerta frente a la terminal de buses metropolitana. Lo importante de todo esto es que ustedes están adiestrados para cualquier llamado. Sí, así es correcto, para cualquier llamado estamos disponibles. En este caso, pues, esa serpiente, pues, que mide aproximadamente 1.50 y con un peso más o menos de unas 12 a 14 libras. ¿Cuál es el llamado que se le hace a la ciudadanía cuando hay un animal de este tipo? No, que llame, que llame al 911 o si tienen número directamente de la base, pues, perfecto, lo pueden hacer y nosotros llegamos al lugar a hacer la captura del reto. La boa no es venenosa, pero si lo muerde puede hacer que le dé una fiebre, que lo tenga en cama por lo menos unos dos días. Si no llega una asistencia de medio, no hay nada que alarmar, no es venenosa. Son animales que se alimentan solo de ratas, ranas, cosas por el estilo. Pero sí tienden a enrollar a las personas, ¿no? Sí, sí, tienen una fuerza muy exagerada, la cual, pues, si le agarra el brazo, le va a cerrar la circulación de la sangre. O sea, que podría fichar cualquier persona a un niño. Correcto, sí, por lo que ella, del tamaño que tiene, pues, ya un niño de dos a tres años, ella ya lo puede matar. Con las imágenes y edición de Alexander Pineda Paz, para Acción BTV, cara a cara con la noticia, les informó Denny Mengíbar.